El cardio cirujano que en 1967 saltó a la fama al sistematizar el procedimiento del bypass con el que los quirófanos de todo el mundo han salvado millones de vidas tuvo un trágico final, un final que fue inducido por la política argentina. Doctor Favoloro, usted dijo que estaba en la segunda mitad del último tercio de su vida y algo que sonó un poco trágico, ¿por qué cree usted? No, no es trágico, señor, es normal, es decir, yo a Dios gracias me siento muy bien físicamente, nunca he estado enfermo, no sé lo que es estar enfermo, a Dios gracias, y todavía me siento con tremendas ganas de hacer y de progresar y demás, pero es lógico que uno deba entender que todo tiene su limitación, entonces, bueno, yo no sé cuánto tiempo voy a poder seguir trabajando. Ante esto, René Favaloro apoyó el revólver sobre su corazón y se disparó. René Favaloro se suicidó en las primeras horas del sábado del 29 de julio del año 2000. Tenía 77 años, incluso fecha para casarse el mes siguiente con una mujer a la que le llevaba 45 años. La Fundación Favaloro, por la docencia e investigación médica, atravesaba una delicadísima crisis financiera que había terminado de arruinar su autoridad dentro de la institución, obligándolo a instrumentar un plan de ajuste que implicaba reorientar drásticamente el esquema financiero del centro de salud y el que le reservaba a él, su mentor, el rol honorario alejado de las decisiones. En ese momento, crecía la distancia entre Menem y el gobernador Eduardo Dualde, envueltos en una puja por el poder que involucraba al peronismo en su conjunto y en la que Favaloro quedaría, de uno u otro modo, en medio, ya que estaba cerca de ambos. Al final, el cirujano terminó colaborando con el Ioma de la provincia, denunciando al menemista Víctor Alderetes por haberle pedido una coima para liberar la deuda del PAMI con la Fundación. Favaloro, durante todo el gobierno menemista, hizo pedidos claros y desesperados para que el gobierno pague la deuda que tenía con su fundación. O sea, Favaloro no pedía nada más ni nada menos que le paguen lo que le debían. No pedían que le regalen nada, solamente que le paguen el dinero que a él le correspondía. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un gobierno peronista? Te estoy preguntando a vos, ¿qué podés esperar de un gobierno peronista? Antes de suicidarse, Favaloro escribió a mano siete cartas, la mayoría de ellas mensajes de despedidas a su novia, su sobrino o la empleada de su casa. Pero hubo una carta a la cual tuvo acceso Página 12 en ese momento y cambió rumbo de la polémica muerte de Favaloro. En la carta de Favaloro, escrita en 1997, se quejaba ante Víctor Alderete, presidente del PAMI, en la última etapa de Carlos Menem, porque el único modo de cobrar las deudas del PAMI era pagar retornos. La carta dice textualmente, Desde nuestra primera conversación le manifieste que la única razón de nuestra deuda incobrable ha sido que nunca hemos dado un solo peso de retorno, dice la carta de Favaloro, haciendo alusión a las coimas o sobornos. Y sigue, en varias ocasiones le han sugerido a mis colaboradores, si ustedes quieren cobrar en 24-48 horas, hay que ponerse. La primera vez con un 30%, la segunda con un 18%. En el informe se destaca que el primer deudor de la fundación Favaloro es Egioma, la obra social de los empleados públicos bonaerense, y la segunda, el PAMI. Y que la diferencia entre lo que la fundación reclama como deuda al PAMI y lo que el PAMI admitía llegaba casi a los 2 millones de pesos. En esta parte de la historia es donde empieza a originarse la conexión entre la deuda, la fundación y la muerte de Favaloro. Y te pido por favor que prestes muchísima atención a los nombres y los datos de la siguiente parte, porque acá es donde comienza el principio del fin de Favaloro. Los presidentes del PAMI entre 1989 y 1999 terminaron todos procesados por corrupción, ya que en los años 90, durante el menemismo, el PAMI fue el centro de múltiples escándalos de corrupción que comenzaron durante la gestión de Matilde Menéndez, ocupando el cargo entre 1992 y 1993. Menéndez manejó 3 millones de dólares. Luego, la funcionaria debió renunciar, acorralada por las decenas de denuncias de corrupción. Menéndez también modificó el sistema de facturación por prestación por los pagos per cápita para supuestamente evitar las sobreprestaciones. Menéndez pensaba acompañar a Menéndez en la fórmula presidencial de 1995, hasta que fue procesada por el presunto delito de falso testimonio en el juicio de la AMIA, por el presunto pago de retornos de los prestadores de la obra social del PAMI, por los delitos de cohecho, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También habría cometido, mediante irregularidades en la contratación de clínicas psiquiátricas y por su presunta responsabilidad en el otorgamiento irregular de adelanto de partidas en 12 oportunidades a hospitales y sanatorios, por una suma de 17 millones de pesos. Al final fue curiosamente sobreseída, luego de las designaciones que hizo Menéndez en la justicia. Con la salida de Menéndez, fue designado otro interventor, el sindical Carlos Alderete, ocupando el cargo de 1994 a 1995. Carlos Alderete fue procesado por defraudación y administración fraudulenta en la causa sobre irregularidades detectadas en la remodelación del hogar Viamonte. En 2015, Alderete acordó cumplir una pena de tres años y medio de prisión por haber defraudado al Estado durante el menemismo. Ya con sus 83 años, pasó un año y medio preso, y por su edad y salud, se acordó concederle arresto domiciliario. Junto con Carlos Alderete accedieron a un juicio abreviado cinco ex directores del PAMI y dos ex sindicalistas. Los primeros acordaron una pena de dos años de prisión en suspenso y los síndicos de un año y ocho meses de prisión en suspenso. Los empresarios acusados recibieron una probation y el Estado recuperó 500 mil pesos que aceptaron pagar los síndicos como parte del acuerdo y 200 mil pesos que aceptaron depositar los empresarios. El ex presidente del PAMI, Víctor Alderete, en el año 2000 tenía en total 19 causas abiertas en la justicia. Luego, Víctor Alderete, el ex titular del PAMI durante el menemismo entre 1997 y 1999, en 2015 fue juzgado y en 2019 fue condenado a cumplir prisión domiciliaria luego de aceptar su culpabilidad. La condena fue de tres años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación por la administración fraudulenta en prejuicio de la administración pública. Lo que realmente llevó Alderete a la cárcel fue el pago de sobreprecios por la impresión del libro PAMI, una transformación necesaria para la compra de 40 mil libros y para pagarle 400 mil dólares a una empresa por los servicios que nunca dieron. Para la contratación de una empresa de asesoramiento para poder obtener préstamos de hasta 700 millones de dólares. Si bien no fue condenado por la causa de Favaloro, se comprobó que Favaloro tenía razón y que Alderete era corrupto. Este es el primer culpable de la muerte de Favaloro. Bien, aquí, en esta parte de la historia, es donde intercede o se mete la figura de Larreta dentro de la historia de Favaloro y el gobierno menemista. Luego de haber visto todos los delincuentes que han intervenido el PAMI, te voy a mostrar cuál fue el rol de Larreta y qué grado de culpabilidad tiene si es que la tiene o si realmente él fue el detonante de la muerte de Favaloro. Ya que a Larreta se lo ha acusado históricamente como es que causó la muerte de René Favaloro. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Bueno, te invito a verlo. Larreta fue interventor del PAMI de 1999 al año 2000. ¿Qué dice Larreta sobre la acusación de Favaloro sobre la corrupción del PAMI? Horacio Rodríguez Larreta aclaró que ese organismo no tiene una deuda verificada con la Fundación Favaloro, aunque reconoció que lo que hay es un viejo reclamo de facturas entre el año 93 y 95, que no figuran los libros contables de la obra social. La deuda reclamada es de casi 2 millones de pesos. Se trata de 195 facturas emitidas entre 1993 y 1995. Declara textualmente Larreta, Nosotros nunca dijimos que el servicio no se prestó. Lo que dijimos es que en ninguno de los libros contables del PAMI figura esa prestación ni esa deuda. Según Rodríguez Larreta, la ex interventora Cecilia Felgueras le comunicó a Favaloro en las últimas reuniones que tuvo que la única alternativa prevista para resolver la controversia es una conciliación obligatoria que consiste en verificar caso por caso para ver en las historias clínicas si los servicios efectivamente se prestaron. Y agregó que la Fundación, con la firma del apoderado Aranguren, se presentó el 19 de mayo de 1999 a la conciliación obligatoria. La verificación contable se hizo el 18 de julio de ese año y el 21 del mismo mes se instruyó al PAMI internamente para que se haga la auditoría. En resumen, el origen de la deuda y la corrupción que Favaloro denunciaba en contra del PAMI fue antes de la llegada de Larreta como interventor del organismo. Y no faltaba más, ahora mencionamos la figura de María Eugenia Vidal dentro de todo este entramado y toda esta historia. ¿Realmente Vidal es culpable? ¿Cuál fue el rol específico de Vidal dentro del PAMI? ¿Qué tan cierto es de que ella también tuvo alguna culpa? Bueno, lo veamos. Luego quiero que me pongas en los comentarios qué opinas con respecto a la figura de Vidal y Larreta dentro de todo este entramado. María Eugenia Vidal fue asesora del PAMI en el área de recursos humanos entre diciembre de 1999 y agosto del año 2000. Estuvo solamente nueve meses en el PAMI. Su tarea era estar al frente del censo de personal, capacitación y administración de los recursos humanos del organismo. También del desarrollo del plan anual y seguimiento de los proyectos. En el año 2000, Vidal fue designada como asesora en recursos humanos en el PAMI de la mano de su amigo y jefe, Horacio Rodríguez Larreta. Vidal también tenía la misión de hacerle ahorrar dinero al organismo, tarea que cumplieron con creces ahorrando en un año 360 millones de pesos. El 28 de julio, René Favaloro le había escrito una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, pidiéndole su ayuda para conseguir un préstamo de 6 millones de pesos para su fundación, mientras esperaba que los deudores cumplieran con los pagos. Entre esos deudores, el más importante era el PAMI. De la Rúa no leyó la carta hasta después del suicidio de Favaloro. Dice de la Rúa, la carta llegó el viernes y me enteré ayer, lunes. Confesó el entonces presidente a la prensa a través de Canal 2, quien hizo público en esa misma oportunidad que la carta había terminado con la frase Estoy desesperado. Queda claro que la única razón de la muerte de Favaloro fue justamente el gobierno menemista. El gobierno menemista fue el único culpable de que Favaloro se haya suicidado. Todos los funcionarios que le pidieron coima, extorsionaron, apretaron y estafaron a Favaloro y a su fundación fueron todos menemistas. De la Rúa, nada tiene que ver con esto. Por lo tanto, los únicos culpables son los peronistas. Ahora bien, Larreta no fue el detonante de la muerte de Favaloro, para nada. ¿Tiene cierta culpa? Por supuesto que sí, pero no fue el causante de la muerte de Favaloro. A Larreta y a Vidal se lo usaron justamente para quitarle culpabilidad al gobierno menemista, al gobierno peronista, del cual Larreta era parte. Porque cabe mencionar que Larreta fue peronista y menemista de 1993 al año 2003, ya que durante el gobierno menemista él se inició trabajando para Cavallo, para Domingo Cavallo, en la subsecretaría de inversiones dentro del Ministerio de Economía que manejaba el ex ministro de Economía Liberal dentro del gobierno liberal, también de Menem. Que no cabe duda que fue liberal. A su vez, Vidal no tiene nada que ver con la muerte de Favaloro. Yo no entiendo cómo esto ha trascendido tanto y se ha hecho tanto eco, incluso se ha culpado históricamente a Vidal, que no tiene nada que ver. A ver, pongamos las cosas en claro. A vos, Vidal, te puede gustar más o menos, puedes coincidir o no con ella, pero no tiene absolutamente nada que ver. Todo se originó en 1993, en el primer mandato de Menem como presidente. Y Vidal llegó recién durante nueve meses en 1999, ya casi al final de 1999, unos meses antes de que Asuma de la Rúa y terminaba el gobierno menemista. Vidal llegó seis años después de que se haya originado la deuda y hayan empezado a extorsionar a René Favaloro. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora bien, sabemos que los culpables y el origen de toda la deuda que se generó entre la fundación, la cual reclamaba ese dinero al gobierno, fue generada durante el menemismo. Carlos Menem fue la máquina de matar. Y después me dicen que la corrupción no mata. ¿Que la corrupción no mata? ¿De verdad? ¿No aprendiste absolutamente nada de este video? ¿No aprendiste que la corrupción mató a Favaloro? Y que el menemismo y el peronismo, porque son lo mismo, han creado relatos a través del tiempo para quitarse la culpa de ser los creadores intelectuales y también socios necesarios para que la Argentina hoy esté totalmente destruida. Y sin más palabras sobre René Favaloro, yo creo que nadie está más apto para hablar de él que él mismo. Y quiero que prestes muchísima atención a sus palabras, porque Favaloro te va a describir la situación durante el menemismo, al final del menemismo, de cómo él veía el país y cómo creía que iba a ser el futuro. Y yo creo que no se ha equivocado bastante. Del momento difícil que vive la humanidad, no solamente nuestro país, yo creo que no se da cuenta. Yo creo que vive en lo coyuntural y no hace el análisis de profundidad. Que la humanidad vive un momento muy importante, con una sociedad tan decadente, que mejor no hablar. Dice que no deberíamos pagar la deuda externa, está hablando el Papa, que no deberíamos pagar o por lo menos disminuir la deuda externa de los países. Habla de cosas trascendentes. La gente no tiene sueldo suficiente, no tiene casa, no tiene agua potable, no tiene educación, no tiene protección de la salud. Se puede ver en cualquier ciudad del mundo. En Los Ángeles está la página. Acá en Buenos Aires, dice, me pasé viendo. A las seis de la tarde se van todos los que juntaron la guita. Después de las seis de la tarde veo a los pobres recorriendo los tachos de basura. Si seguimos con esta sociedad, que lo único que interesa es el dinero, el tener, el poder, el gozar, eso es lo que le vendemos a todos los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que quieren, la mayoría de los jóvenes, sacando excepciones. Esta sociedad consumista, tremendamente materialista, que no tiene ningún compromiso social, esta sociedad va a desaparecer. Cayó el muro de Berlín, va a caer la sociedad de consumo y vendrá un mundo social. Y veamos qué medidas hay que hacer para que la cosa no sea tan desigual. Y esa pobre gente que está allí, que yo la llevo en el alma desde que vivía en los ranchos de La Pampa, no estoy haciendo demagogia, la vivo. Y la vivo hoy cuando tengo que atender a esa gente. Que tiene que haber un cambio social profundo, porque si no, después nos vamos a arrepentir de las cosas que van a pasar. Ese es el gran mensaje, yo diría. Es evidente que pasarán, yo no lo voy a ver, insisto, los cambios, las evoluciones. Tardan mucho tiempo, pero se va a dar. Las ideologías pasan. Y así como pasó el comunismo, que se vio que sin libertad no se puede vivir, las ideologías pasan. Pero los grandes principios, esos no pasan. Y va a llegar el momento en que vendrá la reacción, no tengo la menor duda. Si querés contratar al mejor diseñador de la web para tus portadas y diseños varios, podés contactarte con Napa en su cuenta de Instagram. Visita mi página web, welcomeperonia.com, para colaborar con el canal y mantenerte informado. ¡Gracias!